TIN STAR, el programa internacional sobre educación afectiva y sexual, ha sido presentado en Valencia de la mano de su fundadora, la misionera y ginecóloga Hanna Klaus. La fundadora austríaca destacó la importancia de ayudar a los jóvenes a comprender de manera integral su sexualidad y afectividad para que puedan crear su propia identidad personal, y criticó la cultura dominante que valora el cuerpo únicamente como un objeto. Durante la presentación, que tuvo lugar en el campus de Santa Úrsula de la Universidad Católica de Valencia, se analizaron los principales aspectos de este programa, iniciado a finales de los años 70 en Estados Unidos y que en la actualidad ha sido implantado en más de 50 países en todo el mundo. La presentación contó con la participación del Obispo Auxiliar de Valencia, Monseñor Esteban Escudero. También participó el responsable del programa en España, Enrique Aranda, quien junto a su mujer, Concha Valera, comenzó a presentar el curso en el año 1998. Desde entonces ya son más de 70.000 chavales en nuestro país los que han recibido el curso y cerca de 4.500 monitores están formados para impartirlo. En Valencia, el próximo curso de formación de monitores tendrá lugar del 7 al 10 de julio. Puedes verlo todo de otra manera porque estás acostumbrada a que en el colegio te digan unas cosas y luego ves aquí otra perspectiva y me ha ayudado a respetar más a los chicos o a respetarme a mí misma. Fin 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 Gracias por ver el video.